¿Cuánto más hacer para mitigar situaciones de desastres ante eventos hidrometeorológicos, sanitarios, incendios forestales y la sequía? Así comenzó la preparación del Consejo de Defensa en Cienfuegos, los grupos y subgrupos de trabajo y organismos y empresas en este ejercicio Meteoro 2022. Actuar con anticipación para evacuar y proteger recursos, por ejemplo, ante la temporada ciclónica que se pronostica activa, fue una de las precisiones en pos de la cohesión de los órganos de mando, uno de los objetivos de esta primera jornada, que coincidió con el inicio de la administración de la segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 a grupos de riesgo, entre los que se incluyeron, además de los de la salud, a trabajadores del turismo, maestros Elminín y la FARC. Ismari Barcia, Notisur.